Ahora vamos a hablar del algoritmo de la estructura for Iniciamos nuestro algoritmo Decoloramos la variable que es cont y mult Seguimos con la estructura Esta es la estructura for Que cont va a ser igual de 1 hasta 5 Seguimos la estructura Mult va a ser igual a cont por 2 Que es el proceso Seguimos la estructura Va a salir por pantalla mult Y así cerramos la estructura for Hasta que me repita 5 veces Cerramos el algoritmo Ahora vamos a emplear la técnica González Que va a ser Cuando cont valga 1 Mult va a valer 2 Cuando cont valga 2 Mult va a valer 4 Cuando cont valga 3 Mult va a valer 6 Y así sucesivamente Hasta que el contador sea igual a 5 Cuando el contador sea igual a 5 Acá vemos que Es la tabla de multiplicar del 12 Cuando el contador llegue a 5 Me mostrará la tabla de multiplicar 2, 4, 6, 8, 10 Todo eso es lo que no debemos 저는 Lo que seríaeninb Personally No seamos al algoritmo svincas Lo que se desee igual a 5